hola hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jenfree game 21 el personaje que están viendo en pantalla que lleva como nombre el driver es la nueva recompensa que no vamos a estar ganando al completar el nuevo evento que lleva como nombre parrilla de bereniega esto es un evento totalmente fácil si no me equivoco creo que más anterior en los tiempos pasados si no me equivoco en el de my junior o no recuerdo bien hubo uno que era más o menos como este donde vamos a estar respondiendo lo que son este tipo de preguntas este tipo de preguntas son las que vamos a estar completando para nosotros poder conseguir lo que son muchísimo más punto para poder subir de nivel la escalera para conseguir el rifle la primera pregunta que lleva este es qué operador se regalará en el calendario de inicio de sesión mensual ojo las preguntas creo que van a estar variando esta que me está saliendo a mí es posible que no te salga a ti por eso tiene que tener mucha cuenta a la hora de responder estas preguntas pero te dejo este vídeo para que te sirva como referencia para que en la caja de los comentarios voy a estar dando corazoncito para que dejen la respuesta correcta en esta ocasión como no recuerdo bien cómo es el nombre le voy a dar para atrás voy a salir voy a ir a eventos le voy a dar a diario y voy a buscar el día número 24 el día número 24 veo que dice raines flamingo party raines flamingo party me voy aquí seleccionó esto y busco que dice raines flamingo party vamos a ver a confirmar y si se fijan me dieron esta recompensa que son un estilo de pincho que es lo que vamos a estar utilizando para aquí tener lo que es inicia una fiesta el primero vamos a darle y ahí si se fijan ya subí el primer nivel de la escalera para conseguir lo que es esta recompensa o este skin de esta arma si se fijan ya que subí vamos a seguir subiendo poco a poco que sucede que también aparte de esas preguntas que vamos a estar respondiendo aquí por los lados vamos a tener misiones diarias como por ejemplo juegado partido igualada clasifica entre los 10 mejores mata 10 enemigos con cualquier alma e inicia sesión entre otras cosas vamos a ir consiguiendo así que chicos esto es totalmente fácil cada día van a salir lo que son preguntas todos los días pregunta estas preguntas le van a dar lo que son mucho más otros puntos para que ustedes puedan seguir y aparte de eso también las misiones diarias que van a tener que ir completando así que chicos es totalmente fácil te invito a que te suscribas al canal que dejes un like y que dejes en la caja de los comentarios cuáles preguntas que salieron para que todos los que estén viendo este vídeo puedan familiarizarse con las mismas para que cuando llegue el turno de a ellos salir le sepan cómo responder las mismas para que las ayuden a las dudas en su euer 27 o menos para que las ayuden a las dudas de